¿Qué es lo que se ha llevado a la tele? Quiero agradecer a la UCQ todo el trato que me han dado, porque han sido cariños, nada más que cariños. Tienen un corazón que necesitan llevarlo en una mochila, de lo grande que es. Pido perdón a la gente que le he hecho sufrir mucho porque soy consciente de ello y quiero que también Dirección sepa el gran equipazo que tienen. Que ya lo he dicho antes, para mí ya son familia, aunque me vaya forman parte de lo que es mi vida. Y quiero darles muchas gracias, darles las gracias a Dios y a ellos por la segunda oportunidad que me dan. Gracias. 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 Gracias.